¡Somos Tejas! ¡Yeah! ¿Qué le paso? Bienvenido a Carlos Lloyd de San Juan, Tejas Soy Juan y ahora tocamos algunos de México una canción bien famosa que le gustan a todos de México es La Pampa y mi Juan y mi amigo Juanito Mesler cantando la canción de un mexicano y es Gringo Gringo está tomando con la mano se te hace con una boca de clase por un poco de clase no necesito y arriba, y arriba y arriba con la mano ¡Somos Tejas! de un mexicano y de un mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!